La reina del infierno También tenemos una maza, que lógicamente hay que encontrar todas las partes de los discos para conseguir armas como la sierra o la maza Está muy bien Y bueno, vamos a empezar, vamos a mirar un momento de tienda 69.000 Bueno, pasta, no está mal de que tenemos pasta Pero voy a ahorrar, voy a ahorrar En armas, ahora una vez que las desbloqueamos los discos Tenemos la duplicación, la duplicación es para ponerlo tanto para pies como brazos La sierra no está comprada Me falta un poquito de pasta Y la aruna, que se consigue matando a la reina del infierno Tampoco tenemos la duplicación Por eso pone dupe Para llevar en pies y brazos De esta forma solamente podemos llevar en un lado Que bueno, pues yo llevo En los brazos llevo ahora la sierra En los pies llevo la aruna El látigo Y me va estupendo No creo Aunque Si pones la salamandra, la sierra en los pies Vas como patinando Te mueve más rápido también Es interesante tener la duplicación Pero También es interesante otras cosas antes En tesoros de Rodin Que es el El negro este Que siempre lo llamo Enzu Pero que Enzu es el mafioso Tenemos aquí los trajes Aquí cuando desbloqueamos la maza Nos dan este traje Igual la katana Ahí la katana La guadaña Quiero decir El arco Con la doble espada Tenemos unos trajes especiales Para comprar Para desbloquear las balas divinas Me he dado cuenta que He comprado este Espejo brujo 2 Y me ha salido Traje de policía Traje bruja sin memoria Para comprar esto Luego Bruja de metal Vestido O sea Empezaremos esto Y luego está El espejo de brujo 64 Que son ya Trajes retros Que aún no los he desbloqueado Que ahora cuando lleguemos A 100.000 Lo vamos a desbloquear Solamente para ver Los trajes retros Que podemos desbloquear Por eso ponen Próximamente ¿Vale? Me he dado cuenta Pues esto Que al comprar Al comprar Esto El espejo de brujo 2 Se me ha salido Todo esto Hojas en memoria Y bueno Y al comprar esto Pues nos saldrá Otros tantos vestidos Vamos a ahorrar Un poquito Y Y vamos a empezar Con la pantalla Con capítulo 13 En teoría Yo pensaba Que era el último capítulo Por la gracia Esto es el número 13 Pero no No parece ser Que sea el último capítulo Parece que se alargará Un poquito más Y con lo cual El juego Tiene una duración De campaña Bastante bueno Aparte de mucha acción Y espectaculares combates La sierra arrasa La sierra arrasa Os recomiendo Que encontréis el disco Ya he dicho En los capítulos Que lo podéis Que encontráis El disco Está dividido En dos capítulos Prácticamente Sus tres partes del disco En dos capítulos Pero bueno Se encuentran Si miras Se encuentran Yo en cuanto vi Que me faltó Una pieza De esos discos Pues volví para atrás Antes de seguir Con la aventura Y las busqué No me costó Encontrarlo Ah y tenemos Una maza También que aún No le hemos probado No Este botón No Este botón Tenemos la maza ¿Dónde estás? Ahí Y la vamos a cambiar Por esta Por la pistola Solamente para Verlo Sin maza La maza Solamente se puede poner Arriba No se puede poner Los pies Que lo sepáis Madre mía Que pieazo de maza Agüito Vale perfecto Ya tenemos la maza Oh my god Es bastante A lo Monster Hunter Dame pasta Dame pasta Aquí que hay Que no hay nada Por arriba Tampoco Estamos en la ciudad De vidrio Ciudad Eh Examina El cielo se tiñe Rojo Sobre la ciudad Rojo Bueno Si Se habrá producido Un incendio Al fondo Si que veo Lo que se ve Rojo Bueno Vamos a cachar La ciudad Eh Se ha regenerado La puerta Eh Y veremos Que nuevos enemigos Nos saldrán Tenemos cargado El poder Ya también Por si acaso Se ponen Tontitos Lenta Como ya Esperaba La maza Pero vamos a ver Lo contundente Que es Como se cargan Esos demonios O esos ángeles Que nos quieren Bloquear El paso Abrete ¿Qué es eso? Son brujas Aquí tenemos Para comprar No vamos a entrar Si no tengamos 12.000 No voy a entrar Para comprar Para desbloquear Esos trajes Alternativos Comprando los trajes También Hay trajes Que tienen habilidades Especiales ¿Eh? Y ¿Y qué más? Y bueno Y habrá trajes Que tienen sus aspectos Hasta de las armas propias ¿Eh? Fliparéis Vale Yo creo que se va por ahí Porque bajaron por ahí Las tías Se va por ahí Pero por aquí ¿Qué habrá? Efectivamente Efectivamente Pasta, 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 pasta ¿Aquí no hay pelea? Es lo que me extraña Que no haya pelea Un corazón de bruja Hacía tiempo que no se cava uno Ole O sea Se pone otro trocito De barra arriba Madre mía Ya tenemos Ya estamos empezando Una segunda barra Esto ya Ah, amigos A ver Con el hombro Pobreta Platino Me han tocado un poquito De un libro Estos también Hacían tiempo que no veía Esto tiene pinta De ser una pantalla grande Que ya tocaban De la música Virgin en las sombras Biggrid en las sombras No me interesa verlo Plaza de la fuente Estos son pelotas Bueno Que no nos dejemos nada Sobre todo A ver Hay que mirar Lógicamente no puedo Y la mezcala Y la mezcala Y la mezcala Aquí hay algo Ah, un desafío Estupendo Vamos a entrar A ver Que pasa Corazón de bruja Corazón de bruja Corazón de bruja A ver En qué consiste esto Combate cronometrado Va a ser que con la maza No lo voy a hacer Nos cambiaremos a Sierra Ya está ¿Uno? Pues la hacía también Con la maza Madre de Dios Me he quedado Me he quedado Me he quedado igual Me he quedado igual De frío Platina pura Da igual Mejor Así puntuamos bien Nos llevamos un corazón De bruja además Y un platino puro Que nos puntúa Para el trofeo De pantalla Estamos pasando el juego El juego exclusivo De Wii U Estamos pasándolo En dificultad Pues la del medio Climax Climax 2 Creo que ponía ¿Qué se llamaba? La dificultad Estaba Climax 1 Climax 2 Y Climax 3 Pues estamos en el medio Justo en el medio Teoría debería ser normal Vale Esto está hecho He visto el pajarraco Vale Cazamos Lo de los cuervos Nos hemos pasado un montón Porque no lo sabíamos Básicamente No Al principio Veíamos pajaritos Y eso Pero no sabíamos Que se tenían que cazar Ahora ya De vez en cuando Pues si vemos algunos Los pillamos Pero si, si Desde el principio Nos hemos saltado un montón De igual ¿Qué ha pasado? Si han agilado ¿Qué es esta? Ah Vale A ver si quién es Antepasado mío Mira qué pipas que lleva Ahí va No me fastidies Que ha puesto Las balas una encima de otra Te trajemos un montón Estamos acorraladas Que pipas más guapas que tienen Seguro que con el traje de esa Podemos usar sus pipas Chao A ver El soncófago A mí no me va a ser Ahí ¿Qué es? ¿Qué es eso? Pero bueno ¿Qué es eso? Estáis vacilando mucho Has obtenido el brujo de luz de estructura ¿Vamos a acabado? Vale, una horita Mejor oro que plata ¿Qué leches? Tú me suenas ¡No, madre mía! ¡No, madre mía! ¡No, madre mía! Se aleja del tío ¿Por qué no venís? ¿Por qué no os bajáis? Con dos narices Os aniquilo, macho ¡Qué opción! Bueno, ya está bajándole la vida Ya le queda menos ¿En serio? ¿Qué burro es? ¿En serio? ¿En serio? Vamos a ver Tendré que burlar Arriba A volar ¡Plaro de piedra! Se me ha pegado mucho Me ha pegado mucho Me ha pegado mucho Puede haber un combate en cualquier esquina Esto es lo que hay que mirar bien Porque luego nos resta No hay nada más No hay nada más Parece ser Por aquí Por aquí Por aquí tampoco No podemos pasar No es nada A ver ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué fuerte ese angelito! ¡Dios! 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 La música mala un montón ¿Por ahora? ¿O abrimos ya? Es muy una vez mito en la luz del sonido ¿Qué? ¿Qué? ¿Naves angelicales? No, brujas, parecen ninjas ¡Oh Dios! ¡Madre mía! Estoy pillando con las naves angelicales Ahora sí que no sé dónde estoy He saltado ahí Espero que no nos dejemos nada detrás Porque no podemos correr para atrás Donde la reina La oscuridad ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está? Lo has tuneado Qué bueno ¡Madre mía! Pobretes Vamos a lanzar el grifo, ¿cierto? Es como el Cerberus un ángel El Cancerbero, quiero decir ¡Borito! ¡Borito! ¡Let's go! No hay nada más por aquí, ¿no? Esto me tapa la visibilidad ¡Mucho! ¿Esto qué pasa? ¿Se rompe? ¡No hay nada más por aquí, no hay nada más por aquí ¡Vamos! ¡No hay nada más por aquí! ¡No hay nada más por aquí Pero no nos hemos dejado nada, ¿no? ¡Let's go! ¿Qué es esto? Nos cortamos uno Nos dejamos al otro Para arrastrar también Para ser ángeles Soy súper feo Soy más feo Que los Que los Que los demonios Esto es una puerta que se abre, ¿no? Sí Y se va por ahí Venga, va 93.000 ya, ¿eh? De pasta con tontería Nos estamos inflando Nos estamos inflando Esto podremos comprar lo de Brujo Espejo Brujo 64 A ver A ver Metemos, ¿no? Qué guapas esas cabellas No hay nada No hay nada, no Por aquí Pues ahí vamos ¿Te sigo, Brujita? Vaya Vaya ¿Tú qué es? Uy, yo Voy a chafar los dedos con el martillo Y se pira ¿Qué piazo de mazo? Madre mía Es que me he tapado a media pantalla No, pero un trocete guapo soy yo Espera, espera Let's go Tanto let's go Espérame Hay cosas que coger Levantar ¿Para qué sirve levantar esto? Claramente, ¿no? Tengo que esquivar al rayo Pero ¿Hay visitante de aquí? ¿No? ¿O no? No Bueno, pues lo haremos Levantaremos Esquivamos en 10 segundos Y ahora esquivamos La maza que me ha parado ¡Noooo! ¿Dónde estoy? Me he quedado Ah, yo, claro He pegado el salto para ahí largo Hay una cosa en la lava Que lo estoy viendo desde aquí Me he cambiado de arma, tío No, que no veo nada La vista Me tapa mucho vista Vamos ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Qué me das? Mucho, mucho Si creo que no lo he visto Pero sí que lo he visto Bueno, combate, ¿no? Esta pantalla suelta un montón de pasta Esa es una esfera No te romperá, ¿no? Porque éste es No te rompéis 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 Es que hacemos los ataques Combinados y sincronizados ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué hay que hacer? No sé ¿Qué hay que hacer, tío? ¿Para qué lado hay que ir? Pues vale, para ahí Lo que yo quería El tiempo Bueno, aquí tenemos ¿Cuánto teníamos de dinero? No vamos a entrar aún Mira, ¿por dónde? Un 37, mira Puede haber algo interesante aquí Si nos deja caer No, corazón de bruja Pues para arriba This way ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cuánto teníamos dejes ¿Qué es lo dejo en el mundo para Теперь? No, no 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 ¿Para quéante? No, no 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 no동en Opesta Uy, ahora me han tocado un poquito, pero bueno, no me van a estar demasiado en matarlos. Un oro, yo creo que me llevo. Platino, mejor. Mejor, para la puntuación total del mapa me irá mejor. Magia potajea. Let's go. Se cae todo. ¿Qué coño? Está vacilando la otra, ¿no? Que le tengo que seguir. Ya está, ¿no? No sé que hay nada más. Está guapa esta pantalla. Más magia. Tengo cuatro de magia, de mega magia, ¿eh? Para cargarlo casi a full, la barra, sino el full. Abierta. Se está cargando a fulles por algo, que no se espera. Algo fuerte, ¿o te? Aquí tiene que haber una entrada en algún lado. Estamos cargados. Aquí está la entrada. Quedamos ahí un desafío. Perfecto. Claro que sí. A ver, ¿de qué se trata esta prueba? Aquí tenemos en otro lado la maza y las patadas. Madre mía. La guadaña se queda pequeña. Bueno, no es una guadaña, son como las garras de Freddy Krueger. Utiliza las armas del enemigo. Solo puedes infligir daño con las armas del enemigo. Vale, qué lástima. Con esta pedazo de maza que tenía. Madre mía, lo que tarda en cargar esto. A ver, ya me tenéis estrandalizas. Vale. Fatal. Por culpa de coger el arco, que tarda en cargar el disparo dos años. Las garras parecían chulas. Los gruines esos. Vamos a probar esto. ¿Qué leches? Ya estoy a una vida. Me cago en la madre que los pa... Perdón. Vamos a... ¿Qué gruines esos? Los pequeñazos esos me los voy a sacar con el arco. Cogiéndolos distancia. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Madre mía! ¡No! ¡Me ha quedado un toque, tío! ¡No, macho! ¡No! 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 ¡Venga! Va, he pegado un ototito ¿En serio? ¡Qué asco de arma! Ah, ¿y la verdad es lo que? Alco Al final el arco va de miedo Las garras y el arco van muy bien Orito Y nos falta un fragmento Y nos aumenta la barra de vida Un fragmento de un corazón de bruja Claro está Para, para Quieta, quieta Quieta gatita, quieta gatita Voy a volver a salir Ahí voy Está vuelto a salir ahí Wow Vale, estoy aquí Está bien la mesa redonda No, es una luna No es un círculo Sabía, ¿qué hago? Oh Dios No me habré caído Menos mal que hay que ir el vídeo Míralo ¿Quién está aquí? Buah, ha venido con hachas ahora Me voy a partir las rodillas esas Oh, me ha tocado Me ha vuelto a caer Ahí, ahí, castigado Toma, a fondo en el culo No lo tragamos, no lo comemos entre las dos Se han quedado, como se quedan con la peña Plata Pues nada chicos, ahora sí que hemos acabado con esta pantalla Muy guapa Podemos encontrar todo Y un oro Espero que os haya gustado No olvidar comentar y darle like Además tenemos 100.000 de pasta Esta 100.000 ya podemos optar por los trajes retros Si no fuera por el daño me hubiera llevado más Podría haber optado a un platino Has obtenido una carta Versículo, descubre cuál Vale, vale, siempre Angelitos Mini angelitos Estos son Unos cabroncetes pequeñejos Estos son los grifos, ¿no? Y este que es Como si fueran los cancerberos De los El gigantón Y el gigantón La caza de brujas Bueno, siguiente mapa Pues nada chicos Espero que os haya gustado Nos vemos en el capítulo 14 De la caza de brujas Y no olvidéis comentar el like Y nos vemos en los siguientes vídeos Ahora sí, hasta luego Deu